Rugimos con fuerza en todo Jalisco. Más de 103.000 universitarios en una sola voz. En cada paso, defendimos la universidad de todas y todos los jaliscienses. Marchando con alegría, creatividad y pasión para defender un presupuesto justo para nuestra universidad y sacando la garra por la autonomía universitaria. Rugimos fuerte. Rugimos con un solo corazón. El corazón de León. Muchas gracias por hacerlo posible. Universidad de Guadalajara